Se podría intuir que la enseñanza de la danza hace parte del mundo de la educación artística. Sin embargo, esto no siempre fue así, pues hace un poco más de dos décadas muchos de los que hoy en día son directores, coreógrafos o docentes de danza tuvieron que formarse en programas académicos cuya aproximación hacia el estudio del cuerpo y el movimiento no era hecho desde el arte sino desde la educación física y el deporte. Interesante problemática. Y para abordar esta cuestión y otras relevantes en el campo de la danza, hemos convocado a 16 maestros latinoamericanos expertos en danza para que nos presenten artículos y escritos de su autoría sobre los cuales podamos debatir. Bienvenidos al 36º Foro Virtual Latinoamericano de Expertos en Danza que en este capítulo les trae como invitado principal al maestro mexicano Eric Nepomuceno Sánchez, quien es licenciado en educación dancística con orientación en danza folclórica del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Cuenta con una trayectoria dancística de más de 22 años perteneciendo a múltiples compañías y proyectos escénicos de la Ciudad de México. Es director de la compañía municipal de danza Iztapaluca, docente de la licenciatura en interpretación dancística del folclóro mexicano en la Escuela de Bellas Artes de Iztapaluca. Es miembro investigador de la Organización Cultural Uniendo Fronteras Latinoamérica y ha sido reconocido a la excelencia académica por la Subdirección General de Educación e Investigación Artística. El maestro Nepomuceno nos presentará su artículo titulado El problema ontológico disciplinar de la danza folclórica en México y estará conversando sobre su escrito con la maestra colombiana Mónica Lindo de las Salas. Este y todos los artículos del foro los podrán descargar desde nuestra plataforma danza.co, la comunidad de la danza, en la sección Bibliotecas, que es el repositorio más grande de documentos académicos escritos en español que están a su libre disposición. Bienvenidos. El surgimiento y auge de la danza folclórica en México es resultado de distintos procesos históricos ligados a decisiones formuladas desde el poder que intentaron moldear el imaginario colectivo en torno a lo que significa ser mexicano, posibilitando así la instauración de formas específicas para la representación escénica de los bailes populares y la danza tradicional mexicana. Con ello, también se sistematizó su enseñanza-aprendizaje partiendo de una fórmula fácil de aprender, sencilla de enseñar y que ofrece resultados a corto plazo, la danza de repertorio. Con la conformación de las misiones culturales a principios del siglo pasado integradas por maestros de educación básica, el estudio y difusión de la danza tuvo un lugar central dentro de las políticas encaminadas a la búsqueda y consolidación de una identidad nacional. Sin embargo, los primeros integrantes de estas misiones fueron maestros improvisados que, en el camino y a su modo, solucionaron las demandas de trabajo establecidas por las directrices culturales y educativas impulsadas desde la Secretaría de Educación Pública. Cada misión cultural agrupaba docentes de diferentes áreas, funcionando como una especie de escuela ambulante rural, teniendo como principal objetivo la alfabetización de los sectores mayormente marginados. Si bien, con el tiempo todos los integrantes fueron responsables de registrar las danzas y bailes de estos sitios, la principal responsabilidad recayó sobre el maestro de Educación Física, quien, sin ser especialista en el área, se dedicó a recopilar información, aprender las danzas y, posteriormente, a divulgarlas, debido a que, entre otras cosas, hasta ese momento no había instituciones oficiales que avalaran la figura del maestro de danza como un profesional especialista de la disciplina. Esto tiene repercusiones hasta el presente, pues la profesionalización de la danza folclórica carga consigo una marcada herencia de la Educación Física que, a su vez, proviene de cuerpos formados con base en la Educación Militar, ya que esa generación de maestros de Educación Física que serían los primeros maestros de danza folclórica, fueron preparados en un contexto donde el entrenamiento militar había acaparado las aulas. A partir de los conflictos armados que sufrió el país en el siglo XIX, en la Educación Básica se incorporaron ejercicios con títulos militarizados como parte de la Educación Física, cumpliendo así el deseo del poder por disciplinar, desde la infancia, cuerpos acordes a sus fines. La doctora Mónica Chávez realizó un estudio amplio al respecto, donde explica cómo este modelo de enseñanza física fue tomando fuerza en las escuelas hasta consolidarse a principios del siglo XX, durante y después del porfiriato. Las autoridades educativas se habían dado cuenta de su utilidad en el contexto de la Revolución Mexicana. Así, el manejo del conocimiento militar acabaría insertándose en los contenidos escolares, siendo el maestro de Educación Física el encargado de adiestrar a los infantes en la gimnasia militarizada, pues su formación docente alternaba los ejercicios gimnásticos con los cursos militares que obligatoriamente debía tomar. Derivado de esta situación, con la intención de atender las necesidades del contexto rural y acorde con la política educativa oficial, se creó un sistema para la enseñanza de la danza basado en los métodos de la educación física militarizada, tal como se muestra en manuales y documentos fotográficos de la época, donde se observa la similitud de las posiciones coreográficas con las formas establecidas para la educación militar, siendo también la base para la elaboración de tablas rítmicas. Este fue un recurso que dio solución a las problemáticas surgidas para la realización de los festivales escolares masivos donde participaban gran cantidad de alumnos. Con el surgimiento de la Escuela Nacional de Danza en 1932, fueron constantes los cursos de capacitación para la enseñanza dancística a cargo de figuras reconocidas de la época como la bailarina Linda Costa, dirigidos principalmente a la mejora de la labor docente de los maestros misioneros, razón por la cual las técnicas de la danza se fueron combinando con las técnicas de la educación física, dando como resultado lo que hoy se conoce como técnica de la danza folclórica mexicana, siendo los repertorios su principal sustento, ampliándose y enriqueciéndose a su vez con el trabajo mismo de las misiones culturales. La maestra Noemi Marín, quien elaboró un estudio riguroso sobre el papel de las misiones culturales para el desarrollo y consolidación de la danza folclórica dentro del sistema educativo nacional, se preguntaba cómo es que, a tantos años de distancia, los métodos para la enseñanza establecidos en ese entonces siguen aplicándose en la actualidad. Retomando sus cuestionamientos y al revisar los procesos de profesionalización de la danza en México, cabría preguntarse también si, con la aparición de las primeras licenciaturas en danza a principios del presente siglo, la fórmula basada en los repertorios debería seguir ocupando un lugar central en los contenidos curriculares, dado que la enseñanza a partir de ellos implica que el aprendizaje consista en la memorización y reproducción de pasos y secuencias estandarizadas, quedando en duda si se reflexiona cabalmente sobre los diferentes géneros dancísticos y o musicales para poder bailarlos con amplitud y sin las limitantes de ejecutar mecánicamente bailes previamente establecidos. En la mayoría de las instituciones educativas de nivel superior en México, donde está inserta la danza folclórica, los contenidos curriculares de las materias relacionadas al desarrollo de esta técnica no expresan por sí mismos el conocimiento, habilidades y o aptitudes que ofrece a la formación dancística de los alumnos. En cambio, aparecen los nombres de los estados de la República Mexicana haciendo aloción directa a los repertorios, sin indicar o desarrollar de manera curricular qué aprendizaje se obtiene de ellos, por lo que la relación directa con la formación de licenciados en danza queda en el aire. Lo anterior implica reconocer la existencia de un problema ontológico disciplinar que permea la danza folclórica en México y que incide directamente en sus formas de gestión, investigación, enseñanza, ejecución y escenificación. Aceptar que la danza folclórica a nivel superior no consiste solamente en la reproducción de los repertorios requiere la revisión a detalle de los distintos planes de estudio que fundamentan su institucionalización, para profundizar al respecto. Aún más, si la danza folclórica proviene de la educación física y ésta, a su vez fue moldeada desde el entrenamiento militar donde la concepción de un cuerpo disciplinado para la milicia presupone el abandono de sí mismo como acto patriótico en pos de la nación, al reproducir los mismos métodos repertoristas de enseñanza originados desde las misiones culturales hace cien años, qué brecha se genera frente a la noción de un cuerpo en estado de danza sí, por el contrario, requiere por principio un encuentro consigo mismo, resultado de ejercer plenamente el dominio sobre la libertad corporal. Las líneas de investigación identificadas hasta aquí son múltiples, lo que sugiere que la danza folclórica como disciplina artística y académica aún se encuentra en cierta. Bueno, y después de haber escuchado esta interesante reflexión del maestro Eric Napomuceno desde México en el marco del 36º Foro Virtual Latinoamericano de Expertos en Danza, maestro, permítame manifestarle mi admiración y también que me encuentro completamente identificada con su planteamiento, sobre todo porque no dista mucho de la realidad que vive en otros países, sobre todo de Centro y Suramérica. Es claro que todo este problema del sistema educativo y también lo que ocurre con la danza folclórica en particular ha sido una realidad que se ha ido construyendo a partir de réplicas de experiencias, ¿no? Desde otros lugares que a veces conducen de manera forzosa a crear un tipo de intérprete, de ciudadano, un cuerpo danzante, pareciera que en cuerpo ajeno porque por lo general se configura a partir de experiencias que devienen de otros y no de sí mismos. Entonces eso usted lo ha planteado en el marco de una realidad que se vivencia desde los modelos formativos en las escuelas, en las universidades incluso, con estos procesos que se dan desde la licenciatura. Maestro, ha sido muy pertinente su discurso. Creo que todos los que hacemos danza en estos tiempos nos preguntamos permanentemente cuál es el rumbo y cuál es el sentido que debe tener el proceso de formación en danza, sobre todo de la danza folclórica. Y alrededor de esto quisiera formularle algunas preguntas. La primera de ellas tiene que ver con cuál es esa relación histórica existente en estos campos disciplinares de los cuales usted no habla, que tiene que ver con la educación física y la danza. ¿Qué relación existe allí? Pues la relación existente permea la danza folclórica hasta la actualidad. De hecho, yo fui formado por maestros de educación física. En mis bases formativas son personas que se nota que traen una carga formativa importante en la disciplina. Sin embargo, lo que cuestiono a partir del artículo tiene que ver la manera en la que la danza folclórica se ha reproducido y se ha enseñado a partir de la fórmula de repertorio. Esta fórmula de repertorio la crearon los primeros maestros de danza folclórica que fueron maestros de educación física. Entonces, la técnica de la danza folclórica pues obviamente lleva esta... No se trata de hacer una carga moral al respecto sobre si está bien o está mal, sino más bien discernir sobre los procesos de profesionalización que han llevado a la danza folclórica a su conformación como disciplina artística y académica, sobre todo ahora que ya existen una variedad importante de instituciones en México que tienen licenciaturas en danza, o donde la danza folclórica está muy bien inserta a este nivel educativo. Lo digo porque de manera personal, cuando yo me formé en una de estas escuelas, fue mi sorpresa muy grande cuando descubrí que el mismo tipo de clase que ya estaba muy bien estructurada, delineada, que manejaban los maestros de educación física en nivel básico, era el mismo tipo de clase que me topé en la educación superior. Eso fue lo que detonó mi cuestionamiento. El mismo tipo de calentamiento, el mismo tipo de enseñanza de la técnica, la misma estructura. Entonces, lo primero que me pregunté, ¿qué tendría que haber cambiado? Algo tendría que haber cambiado. Si este es el tipo de clase que dan a los niños en educación básica, en educación superior, quizá los procesos podrían haber sido diferentes a partir de una problematización pertinente, sobre todo pertinente porque esta fórmula de repertorio tiene 100 años, exactamente, tiene 100 años que estas fórmulas de repertorio comenzaron a crearse con las primeras misiones culturales que formaron parte de unas políticas educativas en el contexto post-revolucionario en México. Mientras usted hablaba, yo empecé a recordar que una de las razones por las cuales quería estudiar educación física era porque era la única carrera que tenía danza en el plan de estudios. No existían las carreras profesionales de danza en Barranquilla o en el Caribe colombiano y lo que usted dice, la mayor parte de las prácticas formativas estaban permeadas por la misma dinámica y el mismo discurso fáctico que tiene la enseñanza del voleibol, del baloncesto, de la natación, un calentamiento, la parte central, la parte final. Y esto tal vez se deba un poco a que la tradición histórica de la educación física está un poco más documentada que la tradición histórica en términos de pedagogía de la danza a nivel universal. Es decir, encontramos tal vez textos que hablan mucho de la receta de cómo interpretar una danza folclórica y todo eso se encuentran sistematizados, pero existe muy poca producción intelectual sobre los modelos pedagógicos desde, para y con la danza folclórica. Entonces, tal vez tenemos ahí un vacío histórico que usted ha sabido identificar, determinar, y la pregunta es si en estos tiempos actuales todavía seguimos implementando ese tipo de prácticas que tal vez no tienen mucha relación con la naturaleza misma, histórica y culturalmente hablando de la danza folclórica. Entonces, me remito a otra pregunta que también usted retoma en su escrito y es cómo esos conflictos políticos, usted habla mucho de este tema de los conflictos políticos del país, en particular de México, han incidido en ese desarrollo de la danza folclórica como tal, en este tema de la codificación, habla de las misiones culturales, háblenos un poco sobre esa incidencia. Finalmente, lo que yo quería saber era cuál era la formación de estos maestros de educación física, cómo es que ellos moldean y modelan un tipo de sistematización para la enseñanza de la danza sin ser especialistas en el área. Quería saber cuáles eran sus recursos. Cuando busco en la historia, lo primero que encuentro es que la formación de estos maestros era una formación militarizada. Y era una formación militarizada porque México en el siglo diecinueve había pasado por muchos conflictos políticos, principalmente dos naciones extranjeras. Después viene el porfiriato, que es un periodo de treinta años, que se volvió una dictadura en el país. Y tanto fue así que al terminar esta dictadura, la terminaron porque fue el estallido de la revolución mexicana. Y en este periodo donde necesitaba el país más soldados, era fehaciente y era importante que la educación militar acaparara la educación básica. Los maestros de educación física fueron los encargados de dar estos ejercicios militarizados y obviamente ellos tenían que ser formados con esta base militar. Esta herencia militar que tiene la educación física, detecto que también la tiene la danza folclórica. Hay unos manuales específicos que encontré donde especifica la manera de dar órdenes, las posiciones de firmes, cómo te debes de parar. Y muchas de estas formulaciones, estas frases, estas indicaciones escritas, son muy similares a los manuales para la terminología de la danza folclórica que tenemos en México. Hay tres, cuatro. Y es muy similar cómo se describe el cuerpo. La manera de describirlo ya lleva en sí mismo una noción de lo que es el cuerpo. Entonces, si compramos con otros libros como el del maestro Ibarra, que él enseñaba bailes del salón en el siglo XIX, vemos cómo habla del cuerpo de manera totalmente distinta y él sí era un maestro de danza. Entonces, estas indicaciones que conciben al cuerpo de manera mecánica, con Domingo Ibarra el cuerpo se vuelve un tanto más poético, porque además no sólo es la indicación para la danza, sino todos los modales que debería de tener el cuerpo para poder llegar a la danza. Lo que pasa entonces con estos conflictos políticos es que finalmente los maestros de educación física deberían tener una formación militar para, a su vez, inculcar esta formación en los niños de aquella época. Y bajo esta base militar es también sobre la que se concibe la danza folclórica en nuestro país, de alguna o de otra manera, definitivamente. Creo que es una realidad que también se empezó a replicar en otros países, ¿no? Encontramos algunas danzas que tienen ese ordenamiento, cómo tiene que empezar, cómo tiene que terminar, y pareciera que limitara, que matara el espíritu espontáneo en la interpretación como tal. Creo que es importante que los profesores, los formadores, los maestros de la danza entiendan que si bien el rigor, digamos, de la técnica, de la corporeidad, de la formación es necesaria, creo que esto se debe dar de manera equilibrada, con todo el componente expresivo, natural y espontáneo, sobre todo si se trata de niños. A veces matamos esa espontaneidad, ¿no?, de los niños. Entonces, quiero llegar a otra pregunta que tiene que ver un poco con, ¿a qué le llaman en México danza de repertorio? Bueno, en México, la danza folclórica mexicana, y yo lo he visto también a lo largo y ancho de Latinoamérica, sigue esta fórmula de seccionar música por estados o por regiones, y a partir de esa música se le asigna lo que se consideró, muchas de las veces de manera arbitraria, o por un agente externo, como el traje típico, o la indumentaria que debe poseer, también se le asignó un estilo, un estilo característico, pero todas estas formulaciones normalmente fueron hechas, por lo menos en México, desde el centro del país. La danza folclórica, además, es centralista en México. Con el tiempo, los estados, los diferentes estados de la república, comienzan a generar su propia danza folclórica, y también su propia manera de hacer los repertorios y de manejar los estilos. De hecho, en México tenemos un debate que me parece que es infructífero, y además muy violento, acerca de cómo se debe hacer o no la danza folclórica a partir de los repertorios, porque dependiendo de qué tipo de maestro se los haya enseñado a los demás maestros, y bajo qué estilos, es la manera en la que se reproduce el repertorio. Esta danza de repertorio, además, lo que es entender la técnica y los bailes en sí mismos como una serie de cuentas, de pasos a seguir, que el alumno debe de reproducir. Lo que a mí me salta con el tiempo es que en México existen todavía bailes populares de estos ritmos que están en los repertorios. Cuando uno va a esas fiestas de fandango, veo que la gente pues no sigue secuencias, ni frases ordenadas, ni rematen el tiempo específico, sino que a pesar de que tiene sus propias reglas, entienden estos géneros dancísticos y musicales y los bailan ampliamente dentro de esas mismas reglas que caracterizan la tradición. Sin embargo, nosotros, lo que hacemos los folcloristas, somos un tanto bastados al respecto, porque no venimos de esa tradición, lo tenemos que aprender de otra manera. Tampoco quiero moralizar, quiero decir que esté mal, sino que, por ejemplo, aquí en México la cumbia es muchísimo. Ya la bailamos de otra manera de como viene allá en Colombia, obviamente, pero si nosotros vamos a una fiesta en México, la cumbia y la salsa nunca faltan. Y a partir de las reglas, como las indicaciones para los giros con una pareja o donde va la mano, o lo entendemos en la fiesta popular y lo bailamos. Muchas de las veces en México estos repertorios no entendemos cómo se baila, reproducimos los pasos, pero si queremos ir a bailar un sonjarocho, un huapango a una fiesta popular, no vamos a saber cómo hacerlo porque solo estamos reproduciendo pasos y secuencias. Lo que a mí me deja también en duda es si es un cuerpo en estado de danza, si no puede a partir de ese movimiento generar su propia expresión corporal y dancística en los parámetros del entendimiento de ese género musical. Entonces, claro que me queda en duda, porque si venimos de una educación militarizada, que además es violenta, tenemos que poner también sobre la mesa que la educación dancística ha sido violenta durante mucho tiempo y ahora a partir de las redes se está revelando. Pues obviamente, pues venimos de la educación militar. Nuestros maestros, primeros maestros de educación física, enseñaban de manera militarizada. Eso implica cierto tipo de gritos, hasta de golpes, cierto tipo de formaciones y esto también está inserto en la danza folclórica. El decir la danza de repertorio, nos dicen, sonríe. Jamás entendemos por qué tenemos que sonreír. Hay gente muy genial que sonríe porque lo disfruta y encuentra ese gesto dancístico que lo lleva a escena, pero nos piden, sonríe, así, sin más. Eso también es violento. Pedir a alguien, sonríe, porque quieres que sonríe en el escenario, pero no darles los elementos suficientes. No hacerle entender por qué hay un placer en el movimiento que te lleva al gozo mismo y que por eso hay una sonrisa natural en el escenario. Hace que sean sonrisas impostradas y eso, pues también es violento. No solo para el espectador, sino para aquel que tiene que sonreír de manera forzada. Esto es la danza de repertorio en México. Hay que seguirse problematizando. Afortunadamente ya se está haciendo, pero el repertorio, además de reproducirse, creo que no debe de quedarse ahí. A partir de estos repertorios que ya los creó otra gente de manera muy genial también, como visualizó la escena para poder llevar estos géneros, ¿qué más a partir de reproducir este mismo repertorio se puede hacer con la danza folclórica? Y creo que se puede hacer muchísimas cosas. La danza en sí misma tiene sus propias narrativas, como usted lo decía. Hay una pedagogía para empezar de la danza que no ha sido documentada ni identificada. Tenemos modelos pedagógicos, teorías pedagógicas que queremos insertar para enseñar la danza en todos los niveles, pero no hemos volteado a ver las propias pedagogías de la danza que son ancestrales y que tienen una razón de ser y que además siguen vigentes porque la vemos en la danza tradicional, en los pueblos originarios, en las comunidades que por tradición siguen haciendo sus danzas. Entonces, bueno, esta danza de repertorio, si bien es una fórmula fácil de entender, fácil de enseñar, genera también un campo vacío, infértil para la creación escénica porque solamente nos dedicamos a reproducir. Y si queremos crear algo de la danza misma, tenemos que empezar a problematizar de muchos lados lo que es la técnica de la danza folclórica en méxico hoy por hoy. Maestro, me encanta escucharlo hablar con tanta pasión. Eso habla mucho de su de su entrega también por la causa. Y bueno, ya finalmente quisiera que usted nos expresara un mensaje sobre todo para esa nueva generación, esas nuevas generaciones de maestros que se empiezan a formar, de licenciados en el campo educativo, que empiezan a formarse. ¿Cuáles serían esas claves, esos tips, esos consejos que deberían escuchar de usted para que ellos puedan complementar todo su proceso de formación encauzado hacia la danza? Yo creo que una de las claves para que las cosas sucedan es trabajar. Ayer, abierto las puertas y lo que me defendió en el camino cuando tuve mis dudas y a mucha gente me decía que no preguntara esas cosas, que no investigara sobre eso, que me querían mostrar otras rutas ya caminadas y yo estaba viendo otras que desconocía, me pedían que parara o que no dijera y en realidad creo que ha sido al revés, trabajar, decir, cuestionar y poder preguntar por qué, el porqué de las cosas, el porqué uno baila, el porqué baila lo que baila, el porqué México es así, el porqué México tiene tantos, tantos géneros dancísticos, esos porqués son sobre los que he sostenido mis ganas de seguir haciendo danza. Siempre hay alguna pregunta que más que conflictuarme me genera esperanza de que aún hay más y la danza es gloriosa. Yo creo que las instituciones en México además están muy corrompidas y puede que en el camino nos hagan creer que la danza no es lo que es, o que es una cosa muy tenebrosa, o que contar ciertas cosas que no se debe, pero la danza no es eso. Y México es un país glorioso también, que por eso baila tanto. Entonces, el pequeño consejo que les daría es que trabajen mucho. Y aquí está la prueba, yo jamás me imaginé estar en un foro internacional representando a mi país y fue gracias a que he trabajado y a que he mostrado mi trabajo. Entonces, hay que trabajar. Y la danza, como diría una maestra maravillosa que quiero mucho, que se llama Crista Yedias, la danza siempre bien y de buenas. Si no, no funciona. Así es. Bueno, hemos escuchado al maestro Erine Pobuseno Sánchez de la Ciudad de México en el marco del 36º Foro Virtual Latinoamericano de Expertos en Danza, organizado por la industria creativa y cultural los danzantes. Maestro, ha sido un gran placer. Muchas gracias por su participación en el foro. Muchas gracias a usted, maestra. Muchas gracias por leerme y esperemos que esto sea el inicio de un gran foro en el que muchos maestros están involucrados y seguramente tenemos con ganas de ver y escuchar más. Gracias. 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 Gracias.